El espigón construido en la fuente hídrica del río Napo presenta dos puntos críticos, por ello se realizó la inspección conjunta por parte de las diferentes instituciones del Estado, las mismas que en medida estarían involucradas. El día de hoy justamente se han realizado varias intervenciones, varias sugerencias, en la misma que como gobierno parroquial compartimos algunas de ellas, es la protección de la parte del puente, la protección de la arteria vial, la protección del oleoducto en sí. Entonces para una próxima reunión que es el día miércoles 23 del presente mes se lo va a realizar y analizaremos cómo se va a intervenir justamente el tema del espigón. Por el malestar que se viene ocasionando la erosión del margen derecho del río Napo, aquí en la parroquia Puerto Napo, ha convocado a todas las instituciones para tomar medidas conjuntas. Dentro de las instituciones que participaron hoy son la Agencia de Regulación Hidrocarbulífero, Petro Plus, los representantes de la compañía Petro Plus, el GAT parroquial de Puerto Napo, nosotros como prefectura de Napo que estamos liderando este proceso, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas también nos acompañó en esta reunión. Varias son las problemáticas que podría desencadenar el espigón, el mismo que fue construido con el fin de obtener la pequeña playa que tiene el malecón. Pero esta construcción que modifica el cauce natural del río estaría ocasionando la erosión permanente del margen derecho. Además que la tubería del oleoducto que pasa por aquí también se encuentra en riesgo. Estuvimos evaluando con los compañeros técnicos y en verdad existe una reducción al cauce principal del río Napo, en el cual se hace como manera de embudo, lo que acelera la corriente del río Napo. Esto a su vez les ha ocasionado a ellos la erosión del oleoducto que se encuentra a unos 200 metros aguas abajo. Entonces la preocupación de ellos es que en las crecientes anteriores se ha producido erosión a la tubería, es decir, ya ha habido un poco de afectación. El temor de ellos es de que estamos próximos a venir a una etapa invernal, estimo yo, ojalá no sea fuerte. Ellos quieren mitigar pronto el problema porque puede desencadenarse en mayores afectaciones al momento de romperse esa tubería. Una vez realizado este reconocimiento, se determinará la factibilidad de realizar el mantenimiento de esta construcción. A su vez se coordinará una mesa técnica en la que se puedan dar resoluciones en cuanto al tema. Este famoso espigón elaborado aquí con la intención de darle más vida turística a la playa de Puerto Napo, ha creado serias dificultades y de eso hay constancia física, técnica y de toda índole. Se llega a concluir de que está en riesgo el paso del oleoducto, de aquí a un kilómetro, todas las comunidades de río abajo, el margen está prácticamente desmembrando. Entonces, una de las resoluciones que se ha tomado acá, al menos en términos verbales, es de que se le corte al espigón en una dimensión más o menos de 15 metros y generando un cauce del río, la parte posterior, para que el cauce del río, el caudal del río, se abra y no tenga el mismo efecto que está dándose hasta el momento. La siguiente reunión será el miércoles 23 de marzo en las instalaciones del gobierno provincial de Napo. Con cámaras de Pedro Cerda, informó Gabriela Velastegui, Noticias al Día.